¡Suscríbete al canal! 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 3 3 4 5 6 6 Nosotros tenemos una obra de teatro que la vamos a mudar en el festival de Milo París Entonces nosotros estamos ensayando Nosotros vamos a hacer un ensayo con un público para la próxima semana y el ensayo, el público van a hacer ustedes O sea que cuando tenemos tres vamos a trabajar un poco aquí, ¿verdad? Luego bajamos y hacemos un ensayo con público y el público van a hacer ustedes para que ustedes vean una obra de teatro pero no estábamos. Esa es gratis ¿Ok? Exacto. Esa es gratis Es para que ustedes vean la obra y después establecer una comunicación con ustedes ¿Quién es bien? ¿Quién es bien? Hay un buen grupito Los que la vieron no la vieron Hay otro grupito que no la vieron entonces los que la vieron la vuelven a ver y los que no la han visto bueno, para que la disfruten antes de que se vaya a la misma participación Pero la semana de arriba hay una obra de teatro y nosotros queremos que ustedes participen en esta obra de teatro la obra de teatro no es nuestra no es el grupo pero yo creo que todo el mundo brinca ahhh ahhh la que no hay una obra soy mi ahhh 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 ahhh